Armando Maradona, nacido en Buenos Aires en 1961. Desde temprana edad, su talento futbolístico ya era notabilísimo. En su etapa de junior estuvo federado en el equipo Los Cebollitas y destacaba como goleador. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Maradona buscando Valencia, habilitado Valencia, Valencia por el medio, Maradona, Maradona, gol, gol de Argentina, Maradona. Argentina 3, Auschwitz 0, Diego Armando Maradona, golazo. Con izquierdas, toque corto y Argentina con el tercer toque en su favor. Sigue Maradona, en la marca Arif, Maradona. Sigue Maradona, por el mediodía, Maradona, Maradona, sigue Maradona, atención Maradona. Maradona, sale el arquero Maradona, Maradona, gol, gol de Argentina, Maradona. La camiseta del seleccionado argentino. En 1979 fue designado capitán del seleccionado juvenil argentino que compitió en el certamen mundial realizado en Japón. Maradona fue la estrella del torneo. Acaparó frases laudatorias. Con su conducción, Argentina fue campeón del certamen. Va Maradona, sale Gatti, gol, de Argentina, Juniors, Maradona. Buscando Maradona, ahí, Maradona, atención, sale Gatti, Maradona, le va a pegar el arco solo, gol, gol, de Argentina, Juniors, Maradona. Argentina, Juniors, su 4, Roca, Juniors, su 2. En DC, buscando Maradona, Maradona, le pegó, gol. Buscando Maradona, se va a Córdoba por la derecha, solo, atención. Ahí, Córdoba, cerca Maradona. Ahí va el cambio, buscando la atención. Lo dejó solo, Maradona, solo, arco, solo, le va a pegar, gol, solo, le va a pegar, le pegó. Gol de Boca, Maradona. Boca Juniors, 3, el replay 0. Gran jugada de Córdoba, dejó 4 hombres en el camino. Lo vio entrar a Maradona, le puso la pelota al número 10. Maradona, solo hubo. Arranca Maradona. Le fue a 3 ya en velocidad, le pegó, Maradona, el arqueo. Gol, lazo de Boca, Maradona. Boca Juniors, 1, Colón de Santa Fe, 0, Diego Armando, Maradona. Y aquí va Maradona, un hombre en el camino, 2, otro que pasa hacia el tercero, le pega. Este es Cuchufo. Cuchufo, va a buscar la devolución de Maradona, eh. En cara a Diego, atención. En cara a Diego, solito, en cara a Diego, solito, en cara a Diego, solito. Y si le pega, le pega, le pega, gol. Gol de Argentina, go, el lazo de Maradona. Avanza Argentina ahora, toque de la articochea. Va Diego buscando desde atrás. Maradona, 1, cortito, sigue Maradona. Engancha rápidamente, sigue Maradona, 2, el camino, toque y evolución. Va buscando al lado, Maradona, es el alquero, Maradona. Se lo valía, gol. Gol de Argentina, Maradona. Maradona, Argentina, 1, Inglaterra, 0. Sí, dijo que sí el árbitro. Argentina, 1, Inglaterra, 0. Maradona. Y no hubo posición adelantada porque el defensor inglés es el que la cabecea hacia atrás. Veamos la jugada, ahí está. El inglés la toca hacia atrás. Maradona habilitado, golpe de cabeza. Viene el pelotazo buscando ahora más, con más velocidad, eh. Huddl para Inglaterra, pero ahí quedó, en el camino, Huddl, ataca a Argentina ahora. Pero atención, que a medida que se animen a pasar al ataque, van a quedar expensas también de los contraataques, eh, Diego, qué partido, eh. Notable lo de Maradona, notable, 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 se va, 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 y le pega y el gol. Le pega, le pega, ¡goooool! Golazo de Maradona, el mejor del mundo, Maradona, 2, Inglaterra, 0, qué golazo, Maradona. ¿Qué faltaba para que Maradona fuera el mejor jugador del campeonato? Miren, 1, 2 en el camino, salta, Miel Pau, 3, 4. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tenta que va a tocar para Borruchaga siempre, Maradona. Genio, 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 tata, 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 tata. ¡Gol! ¡Gol! Atrás quedaba la amargura del Mundial 82. Ahora, como capitán del seleccionado argentino, lograba el título más ansiado, ser campeón mundial. ¡Gol!